La siguiente lucha es una lucha de protestas y la asignatoria para el evento principal de Fortuna Fatal. ¡Eso! ¡Aguante, guaso! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¿Tú me gustan los tres jugadores que van a peñar ahora? ¡Baila, Sivi, baila! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Camino! образом era granada ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Jajaja! ¡Lleva el zapateo! ¡Abrete el zapatear! ¡Oh! ¡Zapateado por afuera! ¡Uno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Qué malo! ¡Qué malo! La última vez que vivo acá... ...es jugado a mi fachada... ¡Ay te ponías tu panín! ¡Jajajaja! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vamos, fusión! ¡Dale, 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 fusión! ¡Oh! ¡Vamos, Alessandro! ¡Está leído! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡El F5! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¿Era por eliminación? ¿No sabían? ¿Qué? ¿Siempre fue por eliminación esto? ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Vamos a los ciflugos! ¡Mujer! ¡Ahhh! 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 ¡¡Ahhh! ahora sí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Alessandro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Sácale una posida! ¡No, Alessandro! ¡Vamos, fusión! ¡Vamos, fusión! ¡Vamos, fusión! ¡Arriba, vamos! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Oh! ¡Se escuchó el otro! ¡No se escuchan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Vamos, Fusión! ¡Fusión! ¡Cuatro! ¡Vamos, Fusión! ¡Cinco! ¡Párate, Alessandro! ¡Vamos, Fusión! ¡Vamos, Fusión! ¡Vamos, Fusión! ¡Vamos, Fusión! ¡Vamos, Fusión! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡Pretos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Muchos son doctores por favor. ¡Aguante Fusión! ¡Aguate! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Buenas! 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 ¡Pero otra! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos, Manolete! ¡Venga, Manolete! ¡Vamos, Manolete! Se dease Freezer, se dease, pidenza Freezer. ¡Tres de abuso! ¡Fortuna Fasán! ¡Fortuna Fasán!